El trabajo asociativo y colaborativo ha sido la base para la creación de gremios como Fenalco Antioquia, los cuales además promueven dinámicas innovadoras a escala barrial y comunitaria. El programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio logró conformar 17 redes comunitarias presenciales y virtuales en Medellín. Andrea Hernández, profesional en comunidad del programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio, nos habla sobre la importancia de estas redes comunitarias y de hacer un trabajo mancomunado con empresas que están ubicadas en el mismo sector. La red o redes empresariales se conforman con comerciantes, ya sean del mismo sector económico, de la misma zona geográfica o que tengan un objetivo en común. Una red comunitaria dentro del programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio es donde confluyen tanto empresarios como agentes o personajes de la misma comunidad. ¿Para qué? Para trabajar temas sobre la gestión del riesgo de desastres, la continuidad de negocio y la respuesta oportuna. Las redes comunitarias a nivel barriar lo que pretenden es que al juntarse pues se vuelvan más competitivas, ¿cierto? En medio de esa competitividad entonces lo que hacen es dinamizar la economía en los barrios y esa misma economía que se dinamiza en los barrios impulsa la economía de la ciudad y por ende el crecimiento económico pues a nivel general. Entonces cuando esas personas trabajan por el mismo interés o trabajan por ser más competitivo, por generar mucho más crecimiento no solamente para ellos dentro de su sector sino al unirse con los demás pues hacen posible entonces que se dinamice mucho más esa economía, eso dentro de su sector, dentro de su barrio, dentro de su misma zona. Al nosotros llegar a la comunidad a través de los líderes comunitarios entonces otras organizaciones dentro de los barrios se fueron incorporando también a estas redes. Todos ellos confluían en ese espacio y además digamos que no solamente las redes comunitarias se encargaban de hacer una transferencia de conocimiento en torno a la gestión del riesgo, continuidad de negocio, respuesta oportuna, sino que también convocaba para trabajar a favor de la comunidad. Álvaro Hidalgo es propietario de la tienda La Ilusión de Kelly y Luzmanina González se desempeñó como movilizadora comunitaria de la Zona 1. Ellos participaron en la red comunitaria de la Comuna 1 y nos expresan cuáles fueron los aprendizajes logrados haciendo parte de la red conformada por el programa Gestión del Riesgo Fortalezco Mi Negocio. Lo que se aprendió de esto es que uno en un negocio no solamente tiene riesgos para uno sino para los clientes. De eso se aprendió bastante y de eso pues he tenido la fortuna de hablar con muchos de otros negocitos para que pongamos en práctica lo que he aprendido y en práctica lo que se ve. Cualquier artículo mal ubicado nos genera un accidente. De eso sí pues he tenido la forma por ahí de comentarle a 8 o 10 negocitos. ¿Cuál era el objetivo primordial de esas redes? Era que ellos entre comerciantes intercambiaran ideas, intercambiaran conocimiento, intercambiaran como métodos de trabajo, ¿cierto? Como que esos comerciantes pequeños copiaran algunas cosas de esos comerciantes grandes y pudieran entonces volverse también grandes, volverse más fuertes en las ventas. Los comerciantes que han participado en este programa han entendido que es muy importante trabajar de forma sinérgica mediante redes para afrontar juntos los retos que nos imponen el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades. Los invitamos a consultar toda la información sobre redes comunitarias en la página web www.gestionorriesgos.com Ya que nos acompañen aquí en nuestro próximo capítulo del programa Gestión del Riesgo, fortalezco mi negocio de Fenalco, Antioquia. Hasta pronto. ¡Gracias!